y es que justamente mis cielas, el partió hacia Vietnam porque tiene un fan meeting y pues ahí vimos el cálido apoyo que le dieron los fans tanto a su ida como a su entrada al país, realmente fue super lindo ver que fueron un montón de gente a apoyarlo, a desearle buena suerte y pues esperemos que le vaya super bien en ese evento y sin duda les informaremos todo lo que se dé al respecto ahora hablemos de John Ton y es que justamente mis cielas, ustedes recuerdan esta intervención de John diciendo que prácticamente cuando están separados con su novio a él le gusta mucho estar en redes sociales principalmente para estar comunicándose de esa manera y que Ton le preste atención con sus publicaciones sobre esto yo les dije que el día de hoy ellos están separados principalmente porque tienen distintos trabajos y John partió hacia Singapur él está en ese país y por lo mismo es algo sorprendente ver que los dos han estado super activos en redes sociales y no se preocupen por el lado de John, está haciendo cuidado por el capitán de John Ton, es decir por Gon él viajó con él a Singapur, estuvieron en el parque de diversiones y John subió estas lindas imágenes a su cuenta de Instagram y fueron específicamente para alguien y justamente los fans denotaron que la primera persona en likearle las nuevas fotos fue su novio porque él estuvo super atento a pesar de todas sus ocupaciones porque estar al pendiente de tu novio es cosa de novios así que siempre juntos, nunca y juntos Hablemos de Wednesday Club y es que justamente Misielas en el rodaje todo el mundo se ha preguntado cuándo se va a revelar finalmente este proyecto y justamente el día de hoy salió el detrás de escena en donde Puguin estaba aclarando que justamente ya están en los últimos días de rodaje sobre Puguin específicamente los fans se pusieron super tristes porque en el último rodaje que tuvieron él se lastimó la mano, si Misielas se arremelló con una puerta y básicamente él decía que le dolía muchísimo la muñeca sus compañeros y el staff le dijeron que si le dolía mucho pues lo iban a sacar un ratito para que él se tranquilice y Puguin tan profesional como siempre dijo no se preocupen yo tolero el dolor y además no voy a dejar a mis compañeros así y aunque eso puso tristes a los fans también a su fanbase principal en Tailandia además de spoilear que en noviembre se va a revelar este proyecto se va a transmitir este proyecto a través del canal de GMMTV y si esto nos tenían super felices yo les dije el día de ayer que Om en el evento de evento básicamente cuando se le preguntó si él quisiera volver al BL él terminó spoileando que todo depende y yo les dije que aquí la gente se puso super clown diciendo que esto dependía de la pareja que le den a Om porque todos direccionaban que últimamente se nota que Om se siente super feliz cuando está con Nani esto se fomentó más el día de hoy con las grabaciones o el detrás de escena de Wednesday Club en donde aparte de denotar el inmenso y el gran físico que tiene Om pues todo el fandom mencionaba que durante todas estas filmaciones Nani ha estado siempre con Om van de aquí para allá los dos ni siquiera se sueltan el uno va por un lado el otro también va hacia el mismo lado y esto justamente ha dado a la especulación de que quizá Om y Nani podamos verlos en 2024 quien sabe cosas que lo revelaremos el 17 de octubre pero sin duda nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto ahora hablemos de Daoya Broad y es que justamente sus compañeros de las One hicieron un Space y pongámonos todas esas pelucas porque nos quedan y es que justamente Jarler comenzó este Space diciendo historias que quizá los fans no conocían él justamente mencionaba que durante el rodaje de la serie cuando grababan las escenas de besos Dao se ponía tímido él dijo realmente él decía que se ponía tímido cuando tenía que besar a Obroth frente a las cámaras él dijo yo jamás lo entendí y nadie del grupo lo entendió porque cuando nosotros íbamos a verlos en el rodaje Dao y Obroth cuando nadie estaba grabando ellos ya se estaban besando si mis cielas que Dao puede ser una persona privada pero cuando estaba con los chicos con sus compañeros él dijo nosotros siempre los veíamos a los dos que estaban así él dijo Dao siempre trata así a Non ellos siempre están besándose y si mis cielas todos los fans orientaron justamente este hecho las cámaras los ponían tímidos pero literalmente cuando nadie los estaba viendo todos notamos cuánto disfrutaban darse besitos porque los bros que se besan son la mejor compañía y pues agarresen que no fue la única confesión porque por el lado de Pipi justamente cuando le tocó su turno en el Space él dijo voy a contarles otra anécdota cuando Dao se pone de mal humor realmente nadie lo detiene él mencionó justamente que una vez habían estado comiendo mangos y Dao se estaba ensuciando muchísimo por comer esta fruta y dijo él no estaba enojado hasta que yo le dije oye te estás manchando la boca y él automáticamente se enojó con Obroth porque él pensó en su interior que Obroth no le estaba diciendo no se estaba fijando en él y si dijo tan pronto como Obroth se dio cuenta que Dao estaba enojado automáticamente lo fue y lo abrazó y todos los fans mencionaron que justamente aunque ustedes puedan pensar que esto es muy exagerado por parte de Dao él es una persona súper sensible él se puede enojar incluso hasta porque pasa una mosca justamente tiene a Obroth que se percata siempre de este tipo de situaciones y él siempre está ahí para abrazarlo para ir a reconciliarse y es algo que todo el mundo enaltece en Obroth la paciencia el cariño y el amor que él siempre le profesa a su querido Dao él no se enoja por nada y pues cuando tiene que ir a reconciliarse va y lo abraza y es algo que justamente le gusta muchísimo a Dao a él le encanta estar abrazado a Obroth y pues son cosas que nos dejan súper clowns y pensando qué está pasando aquí pero sin duda nos dejan decir siempre juntos nunca y juntos ahora hablemos de Force Book y es que mis cielas del día de hoy tuvieron la Expo Book en donde básicamente pongámonos las pelucas con ellos también y es que Book estaba diciendo ¿saben? las personas que vinieron a ver a Force pues no deben sorprenderse ¿verdad? porque mi amigo es así cuando él dijo que Force era su amigo los fans le dijeron no, no son amigos y Book automáticamente captó la indirecta y les terminó diciendo cierto nosotros somos solo amigos básicamente estaba diciendo Just Friends que si ustedes no recuerdan esa era la canción de Bad Buddy sí mis cielas algo por lo que incluso Force Book dijeron oh cierto la canción la canción y quien haya visto Bad Buddy de series entiende el contexto de Just Friends que no es nada de amigos ni nada por el estilo aparte de esto los fans se notaron la inmensa visualidad y qué cuerpo mis cielas tiene Force él estaba ahí con todos los fans babiándole a más no poder además de que justamente siempre todos los fans recalcaron que él se enfocaba en todas las caritas y emojis que usaban los fans en cuanto a Book se refería y si esos privilegios nos tenían clowns hay que decir que durante todo el evento ellos se pasaron en la onda de los abrazos y en la onda de las agarradas además de que enaltecemos el hecho de que tengan tantos fans a su alrededor que los apoyen y siempre estén ahí prestos y dispuestos para brindarle su amor y miren ustedes habían cientos de fans esperando por ellos en la expo Book así que nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos ahora hablemos de Mick el hermanito menor de Wynn y es que mis cielas yo les dije que él parece ser que va a estar en los GMMTV Star Olympics y pues que creen no es todo el día de hoy a todo el mundo le sorprendió ver que él se fue de fiesta se fue de karaoke con Prom y por qué llamaba tanto la atención de hecho aquí ellos estaban con Satan y Jem cantando las tristes y las románticas todo el mundo estaba súper sorprendido porque todos sabemos que Prom era la pareja de Mick para My School President lastimosamente ellos no pudieron ser pareja el anterior año principalmente porque Mick tuvo que viajar a Canadá yo les dije que él se ganó una beca para estudiar inglés y esa fue la razón por la que él tuvo que poner en pausa todo lo que tenía que ver con el mundo del entretenimiento y pues como les digo en Tailandia existe un rumor de que posiblemente ellos puedan volver a ser pareja para 2024 o 2025 cosas que el tiempo nos revelará pero sin duda les estaremos informando todo lo que se dé al respecto y vamos a terminar estas noticias hablando de Fierce y Son la pareja de Playboy de Series y es que justamente se subió este clip en donde básicamente Son estaba diciéndole a Fierce gracias ya no me duele el cuello muchas gracias por tu ayuda y cuál ayuda era básicamente ahí estaba Fierce aprovechando sus oportunidades para andar toqueteando y dándole besitos en el cuello a su bro porque es de misielas Fierce aprovecha todas las oportunidades pero él no es el único por el lado de Son ese es otro que aprovecha para andar dándole besos en los detrás de escenas en las pasarelas en cualquier lado estos dos se pasan en la onda de los besos y las toqueteadas porque esos son los privilegios de bros y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos